En Comisión Tercera del Senado fue aprobado por unanimidad el proyecto de alivios del ICTES presentado por el senador José Alfredo Génico. En la Comisión Tercera del Senado fue aprobado por unanimidad el proyecto de alivios crediticios del ICTES presentado por el senador José Alfredo Génico. La idea es que los estudiantes se hacen parte de los estratos 1, 2 y 3 y que adquirieron créditos con el ICTES durante el año 2020. Tengan un descuento del 50% del capital prestado y una condonación del 100% de los intereses de la deuda. Manifestó el senador José Alfredo Génico que en las regiones como el Cesar y la Guajira, especialmente, hay estudiantes agobiados por las deudas que registran con este instituto y requieren ponerse a paz y salvo. El proyecto lo que busca es un descuento del 50% de los créditos, las obligaciones que ellos adquirieron del capital y una condonación total de los intereses que se generaron en dicha obligación, beneficiando a los estratos 1, 2 y 3 en el año 2020. Ese es el espíritu del proyecto. ¿Te gustaría trabajar en la industria de la tecnología? Certifícate en dos meses como desarrollador web. ¿Qué vas a aprender? Desarrollo web responsive. Workflows. Gestión de programas de diseño. Programación básica. Metodología. 80% virtual. 20% presencial. Escríbenos al WhatsApp 305-306-0138. Sintactic. Somos una academia que crea tecnología inclusiva, relevante y cool.